Entre tanto, en San Cristóbal, las constantes lluvias que caen desde la noche de este sábado, específicamente en el municipio cabecera de esa provincia, inundaron varias zonas de esa localidad sureña. Entre los barrios inundados se encuentran el Simón Bolívar, el Moscú, el 5 de abril, entre otros. Productos de las lluvias que se registran en esa zona, los ríos Nigua y Lluvazo empiezan a tomar cauce, por lo que se pronostica que de seguir lloviendo podrá haber desbordamiento. Nuestro corresponsal en San Cristóbal, Carlos Valdés, hizo contacto con el encargado de operaciones de la defensa civil en esa ciudad, quien informó que los diferentes organismos de socorro se están activando para preservar vidas y bienes de las personas que viven en zonas vulnerables.